¿Hacéis un triple de mano, por favor? El 50% pertenece al maíz de común. Esto es muy importante saberlo. Bueno, pues ya lo tenemos. Lo hemos salado bien. Por dentro, por fuera, introducimos el limón, como veis. Medio limón, entero, dentro y un buen chorretón de aceite de oliva virgenista. Vale.